Si las empresas CEOs, Sociedad Anónima, Gersos, Sociedad Anónima y Marpa, SRL, las tres subcontratadas por UGOFE, eran parte del Grupo Rogio, principal accionista de Metrovías, inclusive el mismo Pedraza en su declaración indagatoria señaló la UGOFE es una unidad de gestión operativa que gerencia la línea y está integrada por Metrovías, TBA y Ferrovías, casi todas las empresas tercerizadas que tomaron pertenencia, pertenecen o pertenecían a los tres grupos. Entonces, ¿cómo puede ser que no le haya llamado la atención a nadie del Frente de Izquierda, el personal del Frente de Izquierda ligado a Metrovías, que tuvo participación en ciertos hechos donde despuntaban los lazos en una relación con el kiosquero ese que tiene un hijo llamado Nico, en el mismo kiosco, que da frente a mi casa, ¿no? Y el juego de Nico dentro de ese contexto. Bueno, me parece llamativo que justo Oscar Cuervo se presente en ese kiosco, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo. ¡Gracias!